Yo soy Ricardo, yo mañana voy a correr 10 kilómetros porque Araiz corre. Araiz, pues eres un ejemplo de lucha, de fuerza, y acabamos ahorita de leer tu nota en el reforma. La verdad es que la piel se me puso chidita, es increíble todo lo que provocas. Mañana te va a ir excelente, no te voy a acompañar, pero estaré con tus amigos runners de Puebla. ¡Mucha suerte!